¡Wow! ¡Qué horror! ¡Oh! 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 ¡Déjala! 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 ¡Es un pacu pacu ñao! ¡Wow! ¡Un ñabo, mi amor! A ver, cállense, cállense. Escuchen, escuchen su mujer. ¿Qué es la fruta? Hay que ayudar a la madre. Ay, no me dejan grabar a gusto. Es un pacu ñao. ¿Cómo se llama, Erika? Es un pacu ñao. Un ñaco, un pacu ñao. Es un pacu ñao. ¡Déjala! 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 ¡Un gatito, mi amor! ¡Eso es el padre Galbota! ¡El padre Galbota! Y ahí trae su correo. ¡Déjala! ¡Déjala! A ver, hoy le encanta andar con la correíta con algo, eh. ¡Déjala! 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 ¡Hola, boquita! ¡Hola, boquita! ¡Gatos con botas! ¡Ya lo vas a morir! ¡Miren! La cara le hace, ah, ah! No, no, es porque no puede hablar. No, yo ya sabía, mario, desde hace tiempo, dije que la mujer era la reina de azul. No, 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 no. que va a salir como la solamente vas extraordinarily bien. La Russians parece que va a mejorar la serie a suerc pero también necesaria suтрone una回 đời con el mando, Gracias.